Y si, es lo que estamos tratando, pero mirá que se le den la costilla, ¿no? Dale, dale Hola, ¿cómo te va? Perdón que estoy aprovechando este momento para... Increíble, este... Ahí está, echate ahí, echate ahí ¿Cómo hace el culo aquí? No aguanta, ahí está Tiene que cagar, ¿no? No, pero... ¿Así? ¿La cerraron? ¿Cómo pasaron? Más o menos Por eso te digo, este, lo que te quería comentar es que ¡Muy bien! Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble ¡Gracias!